Aquí las muchachonas haciendo su casa Ahí tiene su casa de sillas, muy bonita Para que recuerden cuando estaban chiquillas Y acaban de jugar, van a juntar todo, ¿verdad? Sí Ah, bueno, ok, muy bien No es muy grande, como aquí Aquí es la entrada de la casa Esa es la perforosa y esta es la gran cuarto y esa es mía Esta es la gran cuarto y esta es mía Esta es la movie y esta es la backyard Ok, pues Y aquí es la kitchen y aquí es la entrada para dormir Y esta es la cama Ándale pues, ok pues Ok, pues Bye Bye, bye Bye